Compañeros y compañeras, nosotros somos de la organización, somos de Semilla Digna, del grupo de Semilla Digna, de la Sexta Declaración. Les hablamos de Candelaria y el Alto, el proceso de diálogo que llevamos con San José la Grandeza y Candelaria. Les queremos dar un informe puntualizado sobre el caso del predio El Desengaño, en el cual ya ustedes tienen conocimiento, que hemos venido informándolo durante ya algunos años. El caso es de que ya hace más de dos años que iniciamos el proceso de diálogo y ya llegamos a unos buenos acuerdos con Nuevo San José. Estamos ya viendo la forma de empezar a trabajar las tierras un poco coordinado con ellos, en el sentido de que vamos a mantener el respeto sobre un lindero que hay dentro del predio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer este año, esténse en conocimiento las organizaciones que nos han venido apoyando, como es Coreco, Serapaz y el Centro de Derechos Humanos para el Bartolomé de las Casas, Fraiva. Esténse en conocimiento estos acuerdos que estamos viendo con Nuevo San José la Grandeza, para poder sacar otro poquito más de comida. Ya que en nuestras tierras solo lo que se cosecha es maíz y licor, con la cual llevamos el sustento de nuestras familias. Y eso es lo que queremos informarles compañeros, que ya vamos dando estos pasos, ya como rumbo a un acuerdo que nos traiga tranquilidad y paz en nuestras comunidades. Que somos comunidades campesinas, aunque estamos en diferentes organizaciones, pero lo que pasa es que por la lucha que llevamos estamos viendo esas partes de llegar a estos acuerdos para no caer otra vez en confrontación, como pasó hace algunos años. Por eso estamos en esta lucha, en este proceso, también en la lucha en contra del neoliberalismo. Estamos a favor de la vida, luchando para que el gobierno vaya viendo y vaya viendo estas partes que estamos trabajando. Esa es la información que les queremos poner actualizada y estamos tomando muy en serio trabajar ya en acuerdos para poder sacar la comida. Y eso es lo que les queremos informar y eso es lo que les queremos informar, que estamos luchando en acuerdo que ni uno ni otro grupo va a sacar denuncias. Por esas razones, por esas razones que nos dejamos de pronunciar por medio de denuncias, pero queremos decirles que estamos trabajando, luchando, buscando la autonomía, en coordinación también con otras organizaciones como es DESMI, que nos ha venido ayudando mucho en el trabajo colectivo y por eso es lo que les queremos informar respecto al predio, el desengaño, el conflicto que hemos tenido entre campesinos, pero que gracias a Dios y gracias a las organizaciones. Y eso es todo compañeros, muchas gracias. Gracias.